Su mamá le había echado agua caliente, tiene gran parte del cuerpito quemado. El niño de 7 años, quien sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo porque su propia madre le echó agua caliente, tiene 35 días de impedimento y se encuentra internado en el Hospital Holandés de la Ciudad del Alto. La Defensoría de la Niñez inició el proceso correspondiente ante el Ministerio Público contra la madre por el delito de tentativa de infanticidio. Se ha realizado el examen médico forense señalando 35 días de impedimento. Por lo tanto, nosotros nos estamos constituyendo como Defensoría, acusando a la mamá por infanticidio en grado de tentativa. La madre ya se encuentra en celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar, en tanto el menor se encuentra recibiendo la atención médica en el Hospital Holandés. Está quemado en la relación, en la parte anterior y posterior del tórax, también están los muslos. Y aparte, allá hemos evidenciado también al sacar, como es el protocolo, sacamos radiografías de huesos. Y hemos encontrado una fractura probablemente ya consolidada del húmero izquierdo. Fue atendido en el marco del seguro escolar. Sin embargo, el pequeño requiere medicamentos que no cubre el seguro. Por tal situación, los médicos piden la ayuda de la población. Necesitamos principalmente el quemacurán, algunos analgésicos que ha prescrito el médico tratante. Ya por el momento está siendo evaluado por el servicio de quemados y pediatría. Las personas que deseen ayudar a este pequeño de 7 años pueden comunicarse al teléfono 281-8090-2019.